hola chicos que tal como están todo bien yo sé que sí todo bien gracias a dios chicos en este caso voy a hacerle un batido de quinoa ya ustedes me encontraron acá que la quinoa ya se hizo necesitamos 200 gramos de quinoa medio litro de leche una cucharadita de esencia de vainilla y es muy nutriente chicos háganlo por favor para los niños para las mujeres embarazadas es buenísimo chicos no se olviden así que muchachos a ver vamos a ver vamos a usar leche medio litro de leche yo he usado después es esencia de vainilla media cucharadita de esencia de vainilla preparen su licuadora y vamos a echar azúcar al gusto o también pueden echar stevia alga rovina miel de abeja y bueno acá está la miel de abeja así que es buenísimo ustedes saben la quinoa vamos a hacer después lo voy a enseñar más adelante cómo hago mis tortillas de quinoa no soy experta pero bueno amigos suscríbanse por favor compartan comenten por favor denme like pero vean todo mi vídeo porque veo que hay gente que no ve mi vídeo dice por ejemplo el suspiro de lo que dijeron ni siquiera vieron no ni siquiera vieron pero dicen uy qué delicioso que sabroso te salió no pero no hice el suspiro ese día bueno yo he hecho en este momento estoy echando el medio litro de leche ya puse la quinoa que está cocinada le he puesto a la licuadora no ahora voy a echar la esencia de vainilla que es media cucharadita de esencia vamos a usar así que chicos yo usé por si acaso dos ramas de canela no y cinco clavos de olor así que ustedes pueden usar como quieran el azúcar la miel a su gusto chicos entonces no sé por qué pero como y como dulces bueno esto no es dulce este cosa nutriente no pero yo como sea cosas dulces que esa parte de lo que yo le estoy diciendo no y no no subo de peso que raro bueno mi arma es el agua creo no chicos miren yo puse la quinoa a remojar de un día para otro miren acá disculpen he puesto mal este la licuadora no y acá se está derramando mi licuado pero acá lo estoy limpiando bueno chicos miren yo puse la quinoa a remojar de un día para otro se lava como refregando no tres veces la quinoa para que salga el amargor en este caso en mi país yo no siento el amargo porque porque no sé o sea como dicen exportan a otros países lo mejor no porque antes si amargaba exportan lo mejor a otros países y bueno pues no no dan lo peor a nosotros no lo sé porque yo no siento amargor entonces se refriega tres veces no este para que salga el amargor y después para que salga más blandito lo puedes dejar 24 horas este remojar la quinoa bueno yo ya hice el batido chicos así no todo bonito bien con todo cariño con todo amor con todo a pesar que yo he estado mal chicos con todos los tenían una ansiedad terrible toda esta semana mi mamá estaba un poquito mal y dios bueno solo 8 fue muy fuerte dios bueno chicos así que ya estoy sirviendo acá mi batido que bueno chicos prepárenlo para los niños que van al colegio para que no sabían a dormir o es bueno se hace también por ejemplo voy a hacer para la próxima este quinoa como de fresa pueden poner los frutas las frutas que ustedes deseen entonces eso es beneficioso muchachos así que también es bueno cultivarlos ustedes tienen chacra huertos jardines cultiven es un árbol enorme no es grande pero sale la quinoa es muy hermoso yo estaba cultivando pero lamentablemente pues es tremendo árbol que un jardín no se puede creo yo no bueno la canela lo he hecho como una decoración y también bueno pues sabe rico no pero ustedes pueden decorar como quieran la quinoa en mi caso yo lo decoró así o también como les dejo después suscríbase denme like comenten compartan por favor chicos y vean mis vídeos por favor se los suplico chao chicos hasta la próxima si dios quiere bye